Era reflotar un poquitito el tema de residuos para recordarle a la gente de lo que son los grandes volúmenes que se manejan por volquetes o por traslado particular en un camión, en acoplados y los volúmenes ya menores, seguimos manteniendo el servicio de lo que es poda principalmente, que se recolecta al mismo día que los orgánicos lo que son las podas chicas y lo que es jardinería chico que es lunes, miércoles y viernes a la mañana y bueno, lo que es escombros sí necesita un sistema aparte aunque sean volúmenes chicos, con lo cual los primeros tres días de la semana, lunes, miércoles y viernes se recolecta fuera de las cuatro avenidas y lo que es jueves y viernes ya se recolectan en estos volúmenes pequeños de escombros dentro de las cuatro avenidas ¿Por algún volumen grande en metros cúbicos el vecino puede consultar a la municipalidad cuáles son los pasos a seguir para aplicarnos los residuos? Sí, obviamente que nos llamen para asesorarnos estamos para eso la idea es facilitarle el trabajo y disminuir los riesgos principalmente de las obras de lo que es los materiales el acopio de los materiales y la eliminación de los áridos para que no obstruyan la calle y tengamos problemas de tránsito así estamos un poco más organizados Bien, por último Sebe, para cerrar con obras también desde el municipio se siguen realizando las obras de Badenes en nuestra localidad Sí, estamos avanzando fuerte con lo que es Badenes la idea es terminar ahora en los próximos en los próximos 60 días aproximadamente todo lo que es el barrio Parque Sarmiento ya se terminó la Chile se están ahora culminando algunos Badenes que daría una cuadra de 25 de mayo y 9 de julio y una cortada ahí también que los une y después ya trasladaríamos todas las cuadrillas a lo que es Barrio San Martín para arrancar con el mismo procedimiento arrancar con todo lo que es Cordon Cuneta y dejar únicamente en esta zona del Parque Sarmiento lo que es el mejorado de las calles que se está haciendo en el día de hoy ¿En qué ha sido la realización de estas obras? Son dos aspectos, te diría tres fundamentales uno es garantizar el correcto escurrimiento de las aguas el microdrenaje la segunda es el mantenimiento porque si no podemos pasar arreglando que al primer día de lluvia algún auto que te hizo una huella algún camión que pasó ya interrumpe el escurrimiento y se vuelve a hacer los charcos pozos grandes y es la problemática de nunca acabar por eso estamos avanzando fuerte con el Cordon Cuneta y también para darle ya un nivel definitivo y que cualquiera que quiera hacer una veredita mejorar el aspecto o la transitabilidad de sus veredas lo pueda hacer de la mejor manera